Vamos a ver rápidamente generalidades de la muerte celular. Entonces, la muerte celular podemos dividirla en dos. Una va a ser la apoptosis, apoptosis, y la otra va a ser por necrosis, necrosis. Como regla general, y es una de las cosas más importantes que cualquier alumno de medicina tiene que aprender cuando estamos viendo muerte celular, es que siempre después de necrosis vamos a tener un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio. Y después de apoptosis, no. Entonces, podemos pensarlo como que la apoptosis es muerte celular, generalmente es nada más de una célula o de un grupito de células, y es como una muerte silenciosa. Entonces, vamos a ponerlo así, es como una muerte silenciosa. Y generalmente es nada más muerte de una célula o de un grupito pequeño de células. En cambio, la necrosis va a ser así como todo, pues como todo un relajo. Vamos a tener necrosis de las células, se van a estar destruyendo, rompiendo las células, las vamos a tener un proceso inflamatorio, se van a romper más células, y así. Entonces, esto va a ser, digamos, como todo un relajo, todo un rollo. Y vamos a tener, para la necrosis, aquí generalmente se mueren muchas células. Muchas células. La apoptosis, lo que se llama muerte programada, literal, no está bien decirle muerte programada, porque literal, ¿qué quiere decir programada? Programada es que ya sabemos, o sea, desde ahorita ya estamos definiendo, que la célula se va a morir, digamos, en tres días, por ejemplo. Entonces, ya está programado que se va a morir en tres días la célula. Y la apoptosis no es así, no es que ya esté programado, es que está condicionado. Es que si se hacen ciertas cosas, como vamos a ver en el siguiente video, la célula va a sufrir apoptosis, pero sí se cumple en tales condiciones. No es que ya sepamos que dentro de un día, por ejemplo, se va a morir la célula. Entonces, todos siempre dicen que la apoptosis es muerte programada, pero no es muerte programada, no está ya programado, sino que está condicionado. Entonces, es muerte condicionada. Seguimos, para la apoptosis, vamos a tener dos vías clásicas. Una va a ser la vía intrínseca y la otra es la vía extrínseca. De la vía extrínseca podemos dividirla en dos. Una es la que tiene que ver con Viter, el mecanismo de acción, por el cual el linfocito T, C8 positivo, mata a la célula a través de perforinas y de granzimas. Todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Y la otra va a ser la que tiene que ver con interacción entre el receptor y su ligando. Esta es la que tiene que ver con el receptor y su ligando. Tenemos dos variantes. Una es la que es el FAS, que se une con el FAS ligando. Y la otra, la que es el factor de necrosis tumoral alfa, se une con su receptor. Se une con su receptor. Ya más específico, vamos a ver la apoptosis en los siguientes videos. Ahorita nada más es así como de manera general. En la necrosis, en la necrosis vamos a tener, ya que tenemos destrucción de la membrana. Entonces, vamos a tener destrucción de la membrana. Si tenemos destrucción de la membrana, todo el contenido que está dentro de la membrana, pues de la célula, se va a chorrar. Entonces, vamos a tener liberación de proteínas al intersticio, liberación de proteínas. Y entonces, vamos a tener desnaturalización de proteínas. Y vamos a tener la necrosis, la dividimos en varios subtipos. Por ejemplo, tenemos necrosis grasa, tenemos necrosis fibrinoide, tenemos necrosis licuefactiva, tenemos necrosis coagulativa y necrosis gangrena. Ahora, la gangrena puede ser gangrena seca o puede ser gangrena húmeda. Pero todos estos subtipos ya los vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, la muerte celular puede ser o por apoptosis o por necrosis. Si es por apoptosis, tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Si es extrínseca, tenemos dos vías. Una es la que es por organización de superforinas, otra es la que es interacción receptor-ligando. Y de estas tenemos dos variantes. FAS-FAS ligando o factor necrosis tumoral alfa con su receptor. Si es por apoptosis, después de la apoptosis nunca sigue la inflamación y generalmente es una célula la que sufre apoptosis o un grupito pequeño de células. Esto es lo que se llama muerte celular condicionada, no programada. La necrosis, la necrosis esta va a ser, ya sea necrosis grasa, necrosis fibrinoide, liquefactiva, coagulativa o gangrena seca o húmeda. Húmeda es pues nada más infección de gangrena seca. Y vamos a tener siempre, siempre, siempre después de necrosis va a venir inflamación. Y aquí se mueren varias, varias células. Entonces, la diferencia entre apoptosis y necrosis es muerte celular condicionada y esta pues es como muy silenciosa, no pasa nada. Aquí es como todo un relajo y siempre después de necrosis hay inflamación. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.